como cosas parecidas, sí, sí, sí. Yo para que se ubiquen en la fecha, Diego. Para que se ubiquen en la... Ah, sí, 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 es verdad. Por la fecha, sí, vendría a ser como Leo. Nada más que acá, acuérdate que va a haber un signo más, entonces va a quedar quedado medio corrido. Sí, sí. Bien. Son personas que son buenos líderes, ¿sí? Saben hacerse respetar, ¿sí? Son personas que conectan mucho con la espiritualidad. Yo, como siempre digo, cualquier tipo de espiritualidad, ¿sí? Suelen ser siempre el centro de atención. Quieran o no, eso es muy parecido a Leo. Suelen ser el centro de atención, quieran o no, y tienen una gran capacidad para los negocios, ¿sí? Son buenos negociando, todos los que sean murciélagos. Bien. Ahí les dejo ahí. Después hay mucho más que podemos desarrollar, pero hoy les doy los primeros tips de cada animal. Como para que vayan también absorbiendo ese conocimiento. Claro, y para que se vayan ubicando qué animal son. Para no atosigarlos. Dale. Igual hoy les dejo esto y ya la próxima les traigo muchos más. Les falta el resto. Mirá, cómo se ve que estamos con el gregoriano a full, que yo pensé que ibas a empezar tipo Aries, ¿viste? Como que empieza todo calendario, digamos, cuando uno empieza a decir y a desarrollar los signos, uno que empieza por Aries. Claro, totalmente. Entonces yo estaba convencida, digo, bueno, va a llegar hasta tal signo. No. Y arranqué en julio. Me arrancaste sorpresivamente. Nada que ver. Claro. Sí. Bien, vamos a continuar con los que cumplen a partir del 23 de agosto, creo que es. Ya no me acuerdo tanto de memoria. Ahí en la plaquita está. Pero bueno, el siguiente animal del besi, ¿viste? Del 23 de agosto al 19 de septiembre. Lo que pasa que son fechas variantes. 23 a las que nosotros consideramos. A las que conocemos. 23 de agosto al 19 de septiembre. Todos los que nacen en esa época son alacrán, ¿sí? Agarra gran parte de virgo. Ahí les vamos tirando un dato. Gran parte de virgo. Alacrán parecido a escorpio, vendría a ser el animal, ¿no? Bien, son personas con gran inteligencia, ¿sí? Tienen muy, muy buena memoria, ¿sí? Y además son memoriosos, pero no son negativos, ¿sí? Porque tienden a tener buena memoria cuando les hacen algo malo, es como que no se olvidan más. Pero no le van a la venganza, ¿sí? Nada más que no lo van a olvidar. Uy, me trabé. No va a olvidar jamás una ofensa, ¿sí? Son súper memoriosos, ¿sí? Son muy celosos de su vida privada y van a rozarlo tímido, ¿sí? No les va a gustar como exponerse demasiado, ¿sí? Bueno, el alacrán es un poco así, ¿no? Es un animalito que en realidad vive más oculto, ¿no? Tal cual. Uno realmente lo ve cuando sale, pero porque está con hambre y sale a comer. Si no, generalmente uno no los ve a los alacranes, ¿sí? Así que, bueno. A partir del 20 de septiembre y hasta el 17 de octubre, y aquí nos quedamos, así que los afortunados en estas fechas van a saber qué animal son. Es el animal venado, ¿sí? Tocaría venado en la astrología maya. Y, bueno, son personas con gran poder de seducción, ¿sí? Son presumidos, se dice que este es el símbolo o el animal de la belleza, ¿sí? Son creativos, también son un poco impuntuales, poseen una gran imaginación, grandes conversadores y odian las discusiones, ¿sí? Son de conversar, pero conversar en armonía, ¿no? No eso de discutir ni nada belicoso. Claro. Así que, bueno. Estos son los primeros tres signos mayas que les traje hoy, como para no dejarles la cabeza así. Claro. Y en la próxima les voy a traer los 10 que faltan. Ah, bueno. Vamos a hablar de los 10 que faltan. Así que los que no están acá se van a tener que quedar un ratito con las ganas, pero, bueno, los afortunados ya saben qué animal son. Bueno, la semana que viene, entonces, vamos a tratar de desarrollar los otros 10. Así que, ya saben, a tomar nota. Acá llegamos a desarrollar casi, casi, casi que a cubrir todo Libra, ¿no? O sea, desde, vendría a ser Leo, en el Gregoriano, por eso hacemos la comparación, hasta lo que es Libra. Así que, si ustedes se perdieron o todavía no están incluidos, ya saben que la semana que viene lo vamos a estar desarrollando. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero en un ratito va a estar el licenciado Matías Arroz también con nosotros. Vamos a estar hablando acerca de la institucionalización y la salud mental, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay algún problema muy grave en nuestra salud mental, algo que nos ha afectado y, bueno, que lamentablemente nos lleva a una situación que necesita mayor atención? Pero también vamos a tener un interactivo con Flor, de lo que ustedes han venido consultando mucho la semana pasada para que todos queden incluidos. ¿Qué pasa con nuestra economía particular? Y justamente los datos que nos pueden dar las cartas. Quedate ahí que ya volvemos.